¿Qué es la recomendación de las residencias? Entonces no lleven estos elementos suntuosos que llamen la atención, los celulares, no hay que provocar de una u otra forma al ladrón ni facilitarle su accionar. Es importante con el tema del licor, por esta época y por esta temporada del carnaval es mucho el licor adulterado que deambula por la ciudad de Barranquilla. Comprar el licor en sitios autorizados, en tiendas reconocidas de la ciudad de Barranquilla, no compren porque les dan más barato. Este licor quedan más barato, ténganlo por seguro que siempre es licor adulterado.